Hola que tal queridos amigos de Utopica y bienvenidos a un nuevo video después de mucho tiempo sin hacer videos aquí estoy de nuevo para saludarles y para contarles cosas nuevas que vienen para este canal y cosas nuevas que vienen para la vida Yo soy convencido de que estamos en manos de un ser superior en mi opinión estamos en manos de Dios y cuando uno vive la vida así vive la vida dependiendo de lo que Dios le dice pues en realidad uno va encontrando el sentido para vivir Quiero contarles que a partir de este video voy a comenzar una serie de blogs de la hora libre contándoles una historia y es como vive un profesor colombiano en un país extranjero ¿Se va del país? Quiero contarles amigos que si así es como lo escuchan gracias a Dios a partir de este video voy a comenzar a contar mi vida en un nuevo país y está llena de retos esta nueva etapa de la vida Quiero contarles que esta historia comienza más o menos hace un año antes de la pandemia habíamos comenzado a hablar con mi esposa acerca de la idea de podernos ir del país en algún momento yo al principio veía esto lejísimos yo decía por allá cuando me termine ya de pensionar entonces yo me voy del país siempre pensé que una posibilidad podría ser España tal vez por la lengua y por todo esto también es que mi inglés no es que sea ¡wow! en fin no voy a hablar de mi inglés aquí otro día les hablo de mi inglés no en inglés sino de mi inglés pero bueno tenía la idea de que podíamos viajar teníamos la idea de que podríamos salir en algún momento y dijimos listo oremos a Dios, confiamos en Dios y esperemos a ver qué pasa llega la pandemia y comienzan a suceder una cantidad de cosas en nuestra vida particularmente en mi vida yo debería hacer un video sobre cómo vivir la pandemia que no fue para nada fácil pero eso y más cosas y más cosas y más cosas y un deseo en el corazón comenzó a crecer la idea de la posibilidad de salir tengo que decir aquí en esta parte de la historia que tengo un amigo muy amable colombiano que está viviendo en España y con él hacemos un programa de radio un programa de podcast por aquí les voy a dejar el enlace a ese canal para que ustedes den clic y se den cuenta de qué se trata ese proyecto que tengo con él entonces en las conversaciones que teníamos pues yo comencé a contarle ¡no mire! estamos pensando en nuestra España y él ¡listo! véngase de una aquí siempre bienvenido entonces comenzamos porque él me ayudó comenzamos a realizar varias opciones me dijo bueno una manera es por estudios entonces yo estudios yo estudios otra vez estudiar bueno yo terminé la maestría hice medio doctorado entonces comencé a buscar comencé a buscar y encontré una opción que me llamó mucho la atención y que realmente me puso muy contento y era la opción de un doctorado en la Universidad de Huelva en España un doctorado en comunicación es una línea que se llama educomunicación que sin saberlo hace algún tiempo publiqué aquí en el video aquí en el video no publiqué aquí en el canal un video de donde me identifico con esa línea de pensamiento de la educomunicación y el pensamiento crítico de toda la teoría crítica se los voy a dejar por aquí para que vayan y lo miren y si se dan cuenta en la fecha de ese video eso fue muchísimo antes de salir con toda esa idea de que nos íbamos para España yo les había dicho que era para España mire todos los con las condiciones para el viaje y muchísimos papeles así que yo dije no yo no puedo yo no tengo tanto no cumplo con tanto me acuerdo que reuní los papeles y fui y le dije a mi esposa amor voy a mandar los papeles pero yo no creo que pase la verdad es que piden mucho ustedes que creen que Dios es muy bueno y me regaló esa oportunidad de estudiar en España llegó el correo sí señores llegó el correo de confirmación don señor John ha sido admitido a la universidad de Huelva en España la felicidad en nuestro corazón pues hombre muy contentos porque era como el primer paso real para eso pues ahora estaba haciendo un doctorado y comencé a hacer el doctorado como tal paralelo a eso y con ya ese documento comencé a hacer trabajo procesos de visa entonces averiguar papeles sacar papeles de mis hijas de mi esposa papeles míos una cantidad de documentación leer muy bien las indicaciones seguro médico todo lo que se hace para una visa como estudiante llevar los papeles sentarme y decir hombre esto está muy complicado en un año de medio pandemia en un año tan complejo y uno venir a pedir una visa esperemos en Dios a ver qué pasa si es la voluntad de Dios siempre lo dijimos si es la voluntad de Dios saldrá confiamos mucho en Dios ustedes saben yo soy cristiano mi vida está puesta en Dios y presentamos los papeles y ustedes que creen si señores al mes llegó la respuesta yo no lo podía creer ese día me enferme me tocó acostarme no sé me dio un soponcio soponcio se dice bueno me dio algo eso me tocó acostarme todo y fue el que tuvo la visa después tuve que ir tuvimos que ir con mi esposa y mis hijas a llevar los papeles para la visa de ellas porque primero la visa de estudiante luego la visa para la familia el señor allá nos recibió muy bien muy amable una entrevista muy amable habló con las niñas nos reímos un ratico y bueno váyanse para la casa por favor que en un mes llega la visa a los ocho días de esa vuelta me llamaron señor John lo llamábamos no sé qué tenemos aquí que entregar sus pasaportes uno lleva el pasaporte el pasaporte se queda y luego se lo devuelven a uno por correo certificado y a mí me llamó fue el correo certificado habían pasado ocho días no esperen no salió eso se demoró un mes en mi caso se demoró un mes ¿cómo se le va a demorar a ellas ocho días? no la negaron ¿qué creen ustedes? no la aprobaron salió la visa sí señores salió la visa y nos dieron la visa a todos visa como estudiantes y estamos muy contentos y ha sido todo un proceso para ir poco a poco poco a poco ir llevando esto cuando ustedes ven este video seguramente yo ya estoy en España con mi familia si Dios así lo permite y si quieren saber cómo se dio el proceso de dejar todo cómo se dio el proceso de la venta de las cosas cómo se dio el proceso de qué pasó con la universidad profe entonces dejó la universidad dejó el colegio dejó lo que estaba haciendo entonces ahora ¿qué va a pasar? si quieren saber todo eso no se pierdan el próximo video de Utopica porque les voy a contar y espero mostrarles un poquito más acerca de todos estos procesos de venta y salir de las cosas y todo eso ¿listo? los invito a que me acompañen en el próximo video aquí de La Hora Libre donde les seguiré contando esta historia de un profesor colombiano que se va a España a hacer un doctorado termino este video con una reflexión en la siguiente cuando uno pone su vida en las manos de Dios todo comienza a cobrar sentido y uno no entiende cómo cada cosa va encajando y así lo hemos vivido con mi esposa y con mi familia confíen en Dios descansen en Dios esperen en Dios que él siempre sabe cómo desarrollar las cosas esa es mi historia ese es mi testimonio y aquí estoy a muy pocos días de viajar a España nos vemos en el próximo video aquí en la Utopica si usted es nuevo en este canal y no está suscrito le invito suscríbase por favor dele click a la campanita para que no se pierda nada de lo que estamos haciendo para que no se pierda esa historia que de pronto usted puede hacerla conmigo quien sabe quien quita que en unos años sea usted el que esté contando la historia de que va a viajar a otro país a cumplir uno de sus sueños y a estar en la voluntad de Dios nos vemos en la próxima que video tan largo chao que estén muy bien que no se pierda